Hola a todos, hola a todas, bienvenidos chicos y bienvenidas a un nuevo video para el canal donde el día de hoy Les traigo comprando de nuevo en la tienda de Temu, pero la diferencia de esta vez es que no solo vamos a comparar en Temu Esta vez es como pueden ver en el video, en el titulo del video es como electrónica, artículos, accesorios o complementos de electrónica Así que vamos a ver que ondas, vamos a empezar a ver cada una de las cosas del paquete que nos llego y vamos a ver que es lo que pasa Miren, se supone que este es el paquete, el paquete que nos llego, así que vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que tiene Vamos a abrirlo yo creo que, ahí está, vamos a sacar una caja, hay una caja grande Yo creo que saco primero, este es como un enfriador Como pueden ver, es para las computadoras, para que no se nos caliente tanto Ahí está, miren, para que no se nos caliente tanto la computadora Y si ayuda porque, ahí está, y si ayuda porque sirve para que la computadora no se caliente tanto Aparte de los ventiladores que ya tiene, pues hay que ayudarle, ¿no? En la caja ya no hay nada Es la primera vez que compro uno Miren, viene compactito Pero... Ah No huele como a plástico chino, ¿saben cómo? Tiene un cableado Miren Así es como se vería Tiene entrada de tipo C, entonces Está interesante Bueno, tengo aquí una power bank Tiene poquito de carga Tiene como 3 de carga más o menos Más o menos Pero quiero ver Que tal funciona Si, miren No voy a hacer ruido para que vean y escuchen Ahí está funcionando como pueden ver Pero miren No sé si pueden escucharlo Pero si echa una pequeña ventilación Se siente poquito No es como que me mueva mucho el cabello Se ve muy poquito Miren, si hago el zoom Esta es la intensidad Ok Está Está interesante De la parte de atrás es así Es sencillo Es sencillo, es sencillo No es como que sea Algo de El otro mundo Yo creo que lo ponemos así Bueno, pues ahí está Y tiene Y fíjense que hasta eso Tiene unas mini alfombritas Para que se pueda Miren esto Para que se pueda sostener Así, antiderrape Muy bien Muy bien Nunca he tenido uno Es la primera vez que tengo uno Así que pues Está interesante Muy bien Muy bien Muy bien Estamos aquí de vuelta Quiero que vean Lo siguiente Les había comentado Sobre el ventiladorcito Que el ventiladorcito Es esta conexión de aquí Que va hacia toda esta parte de aquí Y dudo mucho que lo puedan ver Pero El ventiladorcito está en la parte de allá abajo Les digo No se puede ver Observar muy bien Porque está en la parte de abajo Pero Quiero que vean el ventiladorcito Miren ahí está Chiquito Entonces Si yo Levanto mi laptop ¡Oh! Me hice ahí Ahí está Se supone No creo Ah miren Si se escucha Voy a decir que no creo que se escuche Pero si se escucha No creo que ustedes lo escuchen Pero el ventiladorcito Está haciendo su función Bueno No creo que lo escuchen Vamos a ver Lo siguiente Vamos a sacar Nuestra cajita del poder Ah miren Si se están preguntando ¿Qué es esto? Estas son Gomitas Miren Ahí van a estar viendo Una Si Ahí van a estar viendo Una pequeña Imaga Otro pequeño Videito Pero ahorita Les pongo un video Para que vean Que es Pero esto Hagan de cuenta Que esto va En el Teclado Ok 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 Amigos Miren Ah ya estaba haciendo El cambio Y quería mostrarles Al final Pero pues Son muchas teclas Y al final Se me acabaron Las gomitas Me faltan Todavía más Pero miren Este teclado Está apagado No pasa nada Da igual Pero quiero que vean El teclado Obviamente Todos Los que conocen Los teclados mecánicos Saben que tenemos Esto Déjame bajo el brillo Ahí está Está esta parte Que es puro plástico Que es puro plástico Pero A la misma vez Está esta otra parte Esta es la tecla De enter Para que se den Una idea El espacio Perdón El espacio Miren Este es el espacio Y Quería que vieran Como es En la parte de atrás Obviamente Es así Pero Ya viendo en cuenta Miren Ahí está Ya viendo en cuenta Esas son las gomitas Esas son las gomitas Que tiene puestas Ahorita Que yo le puse Ahorita Miren A ver Donde está esta parte Aquí está Sin gomitas Sería de esta forma Y con gomitas Sería de esta forma A ver Esperen Pero miren Con gomitas Y sin gomitas A ver Pero pues en sí Sería de esta forma Miren Como pueden ver Ahí le quitamos eso Para que vean Como es Con gomitas Con gomitas Con gomitas Y sin gomitas En sí Ahí está En la computadora No está encendida Pero Les digo He estado poniendo Algunas de las teclas De las gomitas Las gomitas Son estas Como pueden ver Miren Esas son las gomitas Y las gomitas Las he estado poniendo En todos lados Ahorita ya me vendré Toda la parte De aquí arriba Toda, toda, toda Y hasta esta parte También Toda esta parte Sí Toda esta parte También ya está Le estaba poniendo En este lado Aquí como pueden ver Aquí pues Aquí obviamente Me falta Ponerle una gomita De este lado Aquí sí las tiene Como pueden ver Hay unas partes Que faltan Pero necesito Comprar otro paquetito Porque ya no tengo Lo único que tengo Es esta última Que me sobró Y estas últimas Tres Ya nomás Esto iría De esta parte Y listo Pero pues así Quedaría Incluso Miren No sé si se llegue A escuchar Pero quiero que escuchen Este es el sonido Sin estas gomitas Escuchen Ok Este es el sonido Para que puedan ver Miren Ahí están las gomitas Este es el sonido Con gomitas Quiero que escuchen Y me digan Que andas Luego vamos a grabar aquí O sea Si cambia Escuchen O sea Por ejemplo Si lo hago así O sea Que si cambia bastante Así que chicos Continuemos Vamos Vamos con lo siguiente Vamos a ver Que tenemos En la siguiente Tenemos Aquí está El otro Viene así Como sellado Ah Pero No es pegamento Rígido Digamos Esto es Ah Ok Ya sé Ya sé Que es Ya sé Que es Ya sé Que es Miren Viendo Viendo esto Creo que Ustedes Ya sabrán Que es Ah Sacando 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 El manual Que tiene Sacando El control Que también Tiene Ah No pesa Mucho El control Esta es Una Conexión Como pueden Ver Miren Si es Para los RGB Son Luces RGB Creo que Eso puede Con la aplicación Ah Si se puede Muy bien Muy bien El control Y ya Al final Viene Lo que viene Siendo Las Luces Eh Como se abre Esto Ah Estas Son las Luces Yo de las Luces Pedí 20 Metros De luces Porque Mi idea Es En mi Cuarto Ponerlo Todo Alredón La parte De arriba Va Ah De aquí Se conecta Pero Pero Si Les digo Esa es La idea Que yo Traigo A ver Si se Supone Que esto Va Aquí Ok No sé cómo vaya esto A ver ¿Cómo iría esto? A lo mejor si lo conecto No sé A lo mejor tengo que quitar esto A ver, esperen Yo creo que si pongo esto así Yo creo que así Y si conectamos este A una de las entradas De acá atrás Creo que ya lo conecté Creo que sí Bueno, el control está aquí Pero lo que no sé Ah, es que no tiene pilas Ok, miren Ya estamos aquí de vuelta Me di un tirote Pero ya funcionó Lo conecté al revés Pero miren Las luces son estas Cambia cuando uno hace Por ejemplo Los enciendo Y se encienden Obviamente Miren Si se encienden Podemos controlar El nivel Más bajito O más fuerte Podemos poner Los colores Los colores Verde El azul El cian El amarillo Que parece verde O el blanco Que parece un azul Cian Y ya Ahí tenemos Estos Miren Ahora En los ajustes Ajustar Tenemos el ritmo Ta, 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 ta Wow, 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 wow Esta es la aplicación O sea Ahí está Tenemos el estilo Tenemos el modo música El estilo Fiesta El modo fiesta es así Tenemos el modo ocio El tranquilo Y el pausa Para Almorzar Tiene modos muy raros Ah, tiene para que se encienda Y todo eso Bueno, pero este sería el dispositivo Fíjense Tiene esto Tiene esto Pero no sé Qué significa eso Color Colorido De luz Bueno, pero esta es la aplicación Si funciona por medio de aplicación Funciona Chido A ver un verde Miren Miren Si le bajo el brillo Baja el momento Ah, sí Tiene sonido de navidad A ver Hola Pero bueno chicos Este es el siguiente Yo creo que ya Después Que ya los Ponga en En la pared Pues ya se los enseño Porque ahorita no tengo La idea como de ponerlos Pero yo cuando los ponga Se los muestro Cómo quedó Y cómo se ve en la noche Y en el día Y así Muy bien Pues vámonos con el último Con el último paquete Y el último paquete Es esto Ah, no se ve nada El último paquete Es esto No se entiende nada Pero Uh, uh Esto ya no nos Sirve para nada No manches Güey Esto Son unos audífonos Wow Estos son audífonos Como pueden ver Pero si es cierto Ustedes están diciendo Ah, son unos audífonos Es cierto Como los que ya tengo Puestos Pero ¿Qué clase de audífonos Tienen Tienen Este diseño En la parte de adentro Pues sí No son audífonos Son más que nada Como unos Mini split Así se supone Así se supone que va Creo que no tiene Ni izquierda Ni derecha No No manches No sé si se escuche No manches Se siente bien rico Se siente bien rico Bien fresquecito Se siente fresco Qué raro Ahorita está en un modo Ventilación Miren Ahí lo detecto Ahí voy a hacer un zoom Yo Pero está en un modo Ventilación Miren Está en 90 Con F2 Ah F4 F5 Y se apaga No manches Qué rico Se siente Son las velocidades En la que avienta El airecito Pero se siente Tan bien Que rico Se siente No te pases Lo podemos apagar Ponemos La primera La segunda Que rico La tercera Que rico Y no molesta Porque como los tienes cargando Es como Ah Mira eso A ver Ah Sí A ver Oh Wow Sí Oh Miren No No pesan No pesan Qué rico Qué rico Se siente Ah Van así El airecito Me lo vienta Hacia arriba Ah Yo los puse al revés Miren No manches Qué rico Se siente No sé Si ustedes Este es el Ok Miren Se escucha Este es el nivel 1 No sé si ustedes Escuchen Miren El nivel 2 El 3 El nivel 4 No sé si ustedes Se están escuchando Y el nivel 5 Que es el más fuerte Les digo No sé si ustedes Están escuchando Así Solo tiene Esos modos Solo tiene Esas Cinco Velocidades Y de allá En fuera No hay otra Cosa más Se lo pongan El 5 Y le dejo Presionado Ah Esos Son Esos Modos Nada más Miren Si Solo tiene Esos Modos Están Increíbles No manches Así que chicos Hasta aquí Termina el video De hoy Espero que les haya gustado El video Si les gustó El video Like Suscribanse Y comenten Ahí nos veremos Después en otro Videito A lo mejor De compras No sé De otra cosa De una nueva serie Que va a iniciar En el canal Todo puede pasar Así que chicos Yo me despido Y que pasen Una bonita mañana Que pasen Una bonita tarde Una bonita noche Yo me despido Que pasen Un muy buen día Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Adiós Está increíble Está increíble Está muy rico Chau